Ya Esa es la categoría I listen Abro signo de interrogación Para preguntarte cómo estás y mi amor Junto y seguido no quise molestar Solo escribo algunas frases que no pude decir En nuestra última conversación Cuando el trato acabó mi dolor Mientras tú te despedías Recuerdo aquel día Conocido en ayer Y hoy solo quiero decirte que Ya no estoy triste y que ya no te extraño Y el amor que un día ya sentí por ti Hoy te queda muy, muy grande Porque yo aparte espero que estés bien Sin mí Oh yeah Sin mí Entre comillas tengo que confesar Que aún no olvido tu mirada ni tu forma de hablar Y entre paréntesis quisiera aclarar Que a lo pasado pisado y que ya no hay vuelta atrás Porque nuestra última conversación Cuando el llanto ahogaba a mi dolor Mientras tú te despedías Recuerdo aquel día Así fue en ayer Y hoy solo quiero decirte que Ya no estoy triste y que ya no te extraño Y que el amor que un día ya sentí por ti Hoy te queda muy, muy grande Me estoy aparte espero que estés bien Y antes de terminar Y poner punto y final No Quiero decirte esta canción Fue lo único en lo que dejó tu amor Cuando el llanto acaba mi dolor Mientras tú te despedías Recuerdo aquel día Aunque así fuera ayer Junto y aparte espero que estés bien Sin mí Oh, baby Oh, yeah Sin mí Oh, yeah Constata No necesito decirte un nombre Pero sabes que es para ti